Hola amigos, buenas tardes, como están? sean bienvenidos a este nuevo vídeo primero que nada me presento yo me llamo jesús carrillo este es mi canal se llama carrillo blogs sea si gustan suscribirse harían un favorzote y en este canal les estaré subiendo contenido de canadá todo comenzó gracias a un vídeo de una persona que estimo mucho y se lo agradecí después de ver su vídeo gracias a investigar y a informarme pues es que logré llegar y estar en este país siempre había querido estar en este país porque yo miraba muchos vídeos del paisaje de la calidad de vida de la seguridad y eso fue lo que me ayudó a no desmotivarme en el proceso porque yo sabía que era tardado y aparte era costoso como ustedes ya saben hay diferentes programas donde tienes que demostrar a una cierta cantidad de dinero para poder solventar tus gastos una vez que llegas a canadá pues yo no tenía dinero porque no era ni mil ni dos mil dólares era era bastante y otra pues por la parte de la vía de estudios pues también es muy costoso la verdad de 10 mil a 15 mil dólares como mínimo hay algunas hay algunas excepciones si vienes a college pero en universidades así es y pues por la vía de trabajo como todos ustedes saben en la mayoría si no es que arriba del 90 por ciento de todas las vacantes que hay te piden como mínimo un nivel básico de francés y un nivel básico de inglés una o la otra o las dos y pues yo no tenía ni dinero ni francés ni inglés yo me quería venir rápido y como le hacía pues me informe pasé viendo muchísimos vídeos pero noches muchísimas noches hice muchísimos currículum envié bastantes currículum a diferentes empresas y pues no tenía éxito la verdad literalmente ninguna me contestaron pues era porque no tenía creo ni inglés ni francés y pues es lo que más se pide aquí para poderte comunicar si no pues es mucha mucha es muy difícil la verdad una noche estando viendo un vídeo me di cuenta que había una empresa que más delante si se quedan en el vídeo les voy les diré el nombre y en esa empresa tenían una página en facebook donde suben todas las vacantes se llenan las vacantes borran la publicación pero están subiendo regularmente vacantes de hecho ahorita hay algunas muy buenas y si gustan al terminar de ver el vídeo pues ir a buscar a ver si alguna se les acomoda dentro del grupo de facebook yo miraba acá antes pero ninguna se me ninguna estaba acorde a mis posibilidades muchas pedían el 65 por ciento de inglés otras pedían mínimo dos años de experiencia laboral otras pedían que tener licencia de chofer para manejar no sé qué y muchísimos requisitos pedían y pues eso me desanimaba la verdad y yo después de encontrar el grupo pues pasé como algunos cuatro meses viendo vacantes ninguna se me acoplaba viendo vacantes ninguna se me acoplaba a mí a mis conocimientos ni a mí ni a lo que tenía mi experiencia nada entonces pero yo tampoco quería aplicar alguna pues como mucha gente lo hace que empieza a mandar currículums a diferentes empresas diciendo que saben inglés siendo que sólo saben algo algo muy 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 básico y pues sólo se queman porque en algunas páginas en algunos grupos sólo tienes la oportunidad de mandar una vez el currículum y si notan que estás mintiendo en tus antecedentes están mintiendo tú en tu experiencia si notan que estás mintiendo en algún en algún aspecto que o en algún requisito que están pidiendo pues lo único que hacen es que te eliminan del grupo ya no te dejan entrar una vez mire una que subieron creo que era para trabajar en mcdonald's creo que era en la provincia de ontario no estoy seguro pedían un nivel básico muy básico de inglés y pedían sólo seis meses de experiencia en preparación de alimentos ya sea de trabajando en mcdonald's en tu país trabajando en burger king trabajando alguna pizzería en algún sitio de comida pero eso sí no es de que decir yo sólo yo yo sé yo sé hacer esto yo sé hacer esto de palabra no tienes que demostrar papeles 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 que tú trabajaste y tienes que demostrar los ingresos que percibiste todos son muchos papeles así que no puedes mentir pero por alguna otra razón aunque yo ya tenía un poquito ya para ese entonces inglés porque yo lo estaba estudiando yo me quería ir a la provincia de ontario oa la provincia de alberta pues no sé por qué pero estaba la verdad estaba desanimado y no la no la mande ok yo ya después la pensé ya que la borraron y dije pues bueno lo hubiera mandado lo raro que se me hace a mí fue que en ese mismo día o creo que al día siguiente pero fue fue muy luego subieron otra vacante para preparación de alimentos y en esta solo pedían seis meses de experiencia que la persona tuviera entre no estoy seguro si entre 20 o 22 años de 20 a 22 años de edad a 35 creo si no me equivoco y pues no pedían inglés ni francés y así pedían que tuvieras la licencia porque ya que estás aquí a lo mejor si te queda lejos donde vives a tu trabajo el empleador te pone carro y pues tú pues tienes que traer tu licencia para poder conducir porque ya para sacar la licencia aquí ya es un mes es muy complicado para eso pedían la licencia y pues la pedían yo la tenía y todo pues rápidamente apliqué y como yo ya había aplicado anteriormente como les dije en muchas ofertas laborales en otras páginas y nunca me habían y nunca me habían contestado yo de cierta manera estaba desanimado la mire la oferta laboral que se estaba acorde a lo que yo sabía a todo mi experiencia no tenía pues los idiomas muy avanzados tenía básico pero ahí no pedían el idioma y pues bueno dije llené mi currículum rápidamente me tomé una buena foto como si fuera todo un licenciado puse la fotito y envié el currículum pero pues decía bueno ya mandé muchísimos currículum antes no me han contestado de ninguna pero tenía la esperanza de que en este sí me contestaran y lo y pues lo mandé ya para el siguiente día me fui a trabajar el currículum lo mandé un correo electrónico que te que te dicen ahí en la publicación a dónde lo tienes que mandar y pues mi correo electrónico lo tiene también está vinculado al teléfono de mi esposa y al mío y yo al siguiente día pues yo estaba trabajando mi esposa creo que no fue a trabajar estaba estaba ya en mi hora de comida y de repente miré una llamada una llamada que era número desconocido esa llamada venía de acá de Canadá y yo me acuerdo ese día me emocioné me emocioné tanto de la sonrisa se me puso de oreja a oreja pues mínimo ya me habían marcado no había podido contestar porque estaba en mi trabajo y pues en mi trabajo no no podía usar el teléfono pero si estaba muy muy contento la verdad y ya mi esposa me dijo que sabes que te mandaron un correo que te tienes que comunicar a tal número y así ya para que se pongan de acuerdo para poder a programar una entrevista y pues más emoción me dio la verdad y ya para el siguiente día pues también era era el día laboral para mí pero pues agendé la entrevista en mi media hora de comida que me daban en mi trabajo de méxico y pues sí ya ajusté los horarios porque pues como ustedes ya saben aquí en canadá es un horario en méxico es otro pero en el lugar donde vivían en méxico en sonora aquí si son las 12 de la de mediodía allá son tres horas menos o sea que son las nueve de los horarios todo para que todo que estuviera bien preciso bien ajustado para no perder la entrevista por nada del mundo yo estaba muy nervioso la verdad y al día siguiente pues ya contesté la llamada me acuerdo la persona muy amable la verdad español habla habla español vivía vive aquí en canadá la encargada de mí de mi proceso pues la entrevista duró media hora todo fue en español me preguntó que si tenía fracturas en mi algún alguna parte en alguna extremidad en algún dedo de pies manos o una cobradura de de algún hueso en general si tenía cicatrices tatuajes si tenía algún vicio y pues yo soy gracias a dios yo soy limpio de todo eso no no nada soy muy muy limpio pura agüita y pues sí en ese mismo en esa misma entrevista en esa misma media hora ya me dio el salario que iba a tener aquí me dio fechas estimadas ya me dio muchísima información que el vuelo lo iba a pagar mi empleador todo pues y por cuánto tiempo iba a ser mi contrato mi contrato es por dos años y yo la verdad que pues no me la podía creer no me la podía creer y en serio le decía pues en serio y si me decía porque no me crees me decía no le creo y ya pues colgué la llamada y la verdad no me la podía creer no pues ya era hora de entrada ya a trabajo no no había comido y ya le marqué a mi esposa oye sabes que si conseguí la oferta laboral si me voy para canadá era exactamente el primero de abril del 2022 de este año y según a todo esto el vuelo iba a salir hasta en noviembre todavía faltaban como ocho meses y yo ya quería salirme de mi trabajo ahí ya quería venir menos ellos ya estaba muy emocionado la ya leía al tiempecito pues le dije a mí a mis papás muy fue algo un poco triste porque pues nunca me había separado tanto tiempo de ellos la verdad luego pues seguí yendo a mi trabajo normalmente tenía que ser pues no me podía quedar sin dinero todavía faltaban ocho meses el día siguiente se contactó una persona conmigo muy amable por cierto se llama carlos de arime así se llama la empresa y esta persona muy amable la verdad carlos un saludo carlos si llega a saber este vídeo y pues ya pues tenía un plazo de alrededor de una semana dos semanas no recuerdo pero tenía que mandar muchísimos documentos eran creo que 20 o más o más de 20 documentos entre ellos tus acta de nacimiento si tienes hijos y estás casado el acta de matrimonio te piden licencias te piden muchísimos documentos entonces si yo los envié todo fue pues los conseguí rápido la verdad por así pasaron alrededor de cuatro meses de los ocho meses que tenía que esperar para venirme para acá era más o menos julio junio julio entre junio y julio cuando de repente eran las cinco de la mañana seis cinco seis de la mañana y me marca esta persona me marca carlos y pues yo entre dormido y despierto pues le contesté la llamada pues yo estaba muy al pendiente de todo lo que lo que dijera arime y pues a carlos lo tenía registrado en mis contactos como carlos arime y me dijo estás disponible para salir en una o dos semanas y yo me quedé así como para salir claro que sí le dije ya para que te vayas a canadá estás disponible para salir a canadá en una o dos semanas me dijo y yo así todavía sin poderlo creer o sea estaba entre dormido y despierto estaba con las ganas de venirme a canadá todo lo que daban pues claro que sí le dije y pues guau dije yo vámonos dije yo en cualquier momento yo estaba yo estaba pues como quien dice como dicen luego al llavazo yo estaba listo y es que me dijo tu proceso tu proceso se adelantó encontramos la manera de no tener que esperar hasta noviembre y para que salgan luego luego me dijo claro que sí no pasa nada y pues para eso no me podía venir tampoco sin dinero y ya estaba más tiempo con mi familia conseguí dinero para traer también un colchoncito de dinero pregunté a carlos me dijo puedes conseguir alrededor de algunos tres mil cuatro mil pesos y ya no vienen sin dinero ya pueden conseguir ya pueden llegar y comprar de pérdida la primera o segunda semana alimentos para que no lleguen batallando lo que luego nos agregaron a un grupo de donde veníamos los que aplicamos esa vacante éramos los seis las ocho personas ahí estaba carlos creo si estaba la persona rodrigo la persona que se hace cargo del grupo y pues ya nos empezaron a mandar todos los papeles que íbamos a entregar llegando aquí a canadá en migración nos empezaron a dar recomendaciones no sé nos dijeron pues que nos iban a preguntar algunas cosas en inglés llegando aquí a canadá llegando estando ahí en migración y así pues ya nos mandaron la fecha de los vuelos todo creo que salía el 9 de agosto de 8 9 de agosto de este año del 2022 y pues ya pues a mí me pagaron el vuelo de hermosillo mi patrón me pagó el vuelo de hermosillo a la ciudad de méxico y de la ciudad de méxico a montreal y de montreal fue por no fueron por nosotros en carro y nos trajeron aquí al pueblo donde vivimos